Es el fondo del mar, el más alto lugar, el más hondo abismo. Te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida. Con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, cielo sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se posee a ti, Señor, tú eres Dios. De la sal de la tierra, de la luz de este mundo, todos los benditos amuramos. Al gran Padre de amor, a su Hijo el Señor, al Espíritu Santo, un Dios cantamos. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se posee a ti, Señor, tú eres Dios. Que toda nación se posee a ti, Señor, tú eres Dios. Que toda nación se posee a ti, Señor, tú eres Dios.